¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tremendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jordy Alba! ¡Deyon! ¡Leo Messi! ¡Ya lo saben! Mientras tienen la pelota El rival no te ataca Saque de banda Lo ha sido córner por muy poco Sergi Roberto Palón perdido para el Barça El Liverpool tiene toda la banda para él El rival Recupera la posición Suárez No consiguen pararlo Y él sigue hacia adelante El centro sale de la zona de peligro Busquets con el balón Luz con peligro tiene Luis Suárez Ojito que vuelve el peligro Messi no falla esa Banderín levantado por todo lo alto Posición antirreglamentaria La jugada traía mucho veneno Pero el juez de línea estuvo atento Y señalizó muy bien la posición Nadie puede decir que nos estén tomando esta eliminatoria Vamos a ver porque ya ha arrancado este segundo tiempo que espera que ocurra Paco Creo que será igual que todas las semifinales de la Champions Muchos nervios y algunas jugadas espectaculares Las roban el esférico al Barça Jordi Alba Jordi Alba estaba cometiendo falta Bueno parecía que tenían todo de cara en el encuentro de hoy Pero ahí lo tiene Viendo la roja Y se tendrá que marchar a la ducha O que el rival seguro que se viene arriba con esta expulsión Lengle Suárez Suárez Se mete, se mete, se mete Seguro que esta vez sí El portero que tiene el disparo Sabiño El pase de Salah no es bueno Griezmann que bien vio el desmarque Falló la oportunidad, la mandó al espacio Recuperan el balón, a ver que hacen ahora con él Suárez 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 Balón perdido por el Barça Firmino El árbitro dice que sigan Que no pare en ley de la ventaja para el Liverpool Luis Suárez Consigue dejar atrás a los defensas Luis Suárez Vaya tira puerta que se ha sacado el colega de la manga Una virguería total Le faltaba ángulo por todas partes Bueno, pausa en el juego para realizar un cambio Ruiz Veamos como encaja en el esquema y si les ayuda a llevarse el partido Gracias Antonio Corta el avance del Liverpool Vaya jugada, podría ser peligrosa Se la quita correctamente de los pies De Jong Sale a por la pelota Sale a por la pelota Lenglet Piqué con el esférico Fusquez con el balón Combina con Piqué Se limitan a tener la pelota A mantener la posición Messi Ahí está acercándose a la puerta contraria Desvía Alisson Pero continúa el peligro Ajito con ese pase Lo enroba en el esférico al Barça Wijnaldum Ahí está Chuta El tiro no iba bien dirigido Y se ha ido por un amplio margen Atención que se prepara un cambio en el Liverpool Todo tuyo Ruiz Pues ahí está Tenemos ya el relevo Que esperemos que reste cansancio Al global del equipo Recibido Antonio Horrible el pase Que acaba de hacer Dime cuánto queda Ruiz Bueno pues aún tenemos 5 minutos por delante Y lo que decide añadir el colegiado Claro Muchas gracias Antonio Messi No falla esa Cómo no Gol, gol, gol De Dios Messi Qué talento tiene este chico Se merece haber marcado Otro golazo Este no sabe lo que es la piedad La victoria está ya más que asegurada Este partido ya no se les escapa Manolo Sus aficionados estarán contentos Con esta victoria tan contundente A este encuentro ya le quedó el suspiro Y el resultado está más que decantado Hacia un lado Lo único que nos queda por saber Es el marcador final Gran balón de Suárez Así es como se busca El hueco a la espalda Alisson no puede bloquearla Alisson no Seba la espalda Seba la espalda Enun 알za Men Agreed Vínia Enun�al Filmm Le Knights gan Puticia Fe Bus Enfield Luc Y Gracias.